Muy buenas tardes, bienvenidos al Dorsal Espacio en Onda Calle Televisión que dedicamos a la actualidad deportiva de Cádiz y provincia. Muchos argumentos positivos, muchos éxitos, los que tenemos que contar del pasado fin de semana. Con especial atención al regreso del espectáculo del triatlón a Cádiz con la sexta edición del Triércoles. Tenemos a un miembro de la organización y a tres participantes de esta sexta edición. Vamos a ver muchísimas imágenes de este Triércoles, pero antes que nada tenemos que quedarnos con la noticia del día, sin lugar a dudas, que es la que se ha confirmado en el mediodía de hoy. Cádiz va a acoger la Copa de España de Fútbol Sala femenino entre el 8 y el 10 de junio. Enhorabuena al Cádiz Fútbol Sala y al equipo que preside Óscar Torres por esta grandísima noticia. También damos la enhorabuena al señor masculino del Cádiz Club de Fútbol 2012 de voleibol, que ascendió a la Superliga 2 en pinto. El conjunto de Lorena Weber que se deshizo de sus dos primeros rivales, de Sabadell y del anfitrión en la primera jornada y del último en la jornada en la semifinal celebrada el pasado sábado. Enhorabuena a Lorena Weber y a todos sus chicos por este importante logro. Ojalá y consigan el apoyo necesario para defender en pista lo que han ganado precisamente ahí, al igual que el Cádiz Club Fútbol Virgili y otra serie de clubes que no encuentran el respaldo y la ayuda económica para sacar adelante sus éxitos deportivos. Pero ahora sí nos centramos en la sexta edición del Triércules, que fue todo un éxito. Juan Ignacio García, que es el presidente del Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y sobre todo enhorabuena porque Cádiz, lo que hemos comentado muchísimas veces, se merece este Triércules. Sí, la verdad que sí. Una alegría poderlo hacer un año más y ya estamos pensando en la séptima edición. En general, un balance bastante positivo de lo que fue la prueba. Sí, la verdad que sí, aunque la inclemencia del tiempo hasta última hora no estuvo un poco en vilo. Algunas noches sin dormir mucho, dándole muchas vueltas y eso, pero al final con tesón y esfuerzo del equipo humano que hay detrás se pudo conseguir y eso es lo más importante. No pasó nada y yo creo que los triatletas después comentarán qué les pareció, que es lo que por eso lo hacemos nosotros. Pues vamos con ellos. Luisa Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y muy bien también por acompañarnos en el plató de Onda Calle Televisión, participante y además con un gran logro en este sexto Triércules. Bueno, ahí salió la cosita, más o menos salió muy bien. Cuéntanos, ¿cómo fue en línea general la experiencia del Triércules? Pues la verdad es que lo que estaba hablando él es un triatlón que tiene un equipo humano detrás muy importante y sobre todo súper volcado y hace que la prueba para nosotros, para los triatletas, pues haya sido especial y espectacular un año más. Ya van seis, o no, este era el sexto o el séptimo ya. El sexto. El sexto y cada año, pues yo siempre se lo digo, el otro día se lo dije, digo yo no sé cómo lo hacéis, ¿qué os superáis? Cuando ya creo que no se puede superar, pues consiguen superarse un año más y nos sentimos muy arropados, muy arropaditos como deportistas, así que la verdad que estuvo muy bien. Y seguro que mejorarán el año que viene, la séptima edición, que apoyaremos por supuesto desde aquí. Alfonso Bastos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena también y muchas gracias por acompañarnos después de esa gran participación en este triatlón de modalidad sprint. Sí, la verdad es que acabé muy contento con la prueba, no solo por el resultado, sino por las sensaciones y por poder empezar la temporada de triatlón aquí en Cádiz, en el Triércule, que está muy bien organizado, como han dicho. Además, hemos estado comentando antes de comenzar la entrevista aquí en Plató, esos detalles que había mejorado la organización que son muy positivos. Sí, yo he ido a bastantes triatlones ya y algunos están muy bien organizados, pero yo no conozco a ninguno que el organizador después de la prueba vaya preguntando a todos los triatletas que le ha parecido, cómo puede mejorarlo y Ignacio lo hace y después además lo cumple y lo mejora. Nos acompaña también Lucía Sánchez. Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias y muy agradezco también por acompañarnos. También otra de las triatletas que superó esos 750 metros a nado, esos 20 kilómetros en bicicleta y esos 5 kilómetros de carrera a pie, casi nada. Pues sí, la verdad que estuvo muy bien a pesar del tiempo, que no fue un día muy cómodo en cuanto al viento y demás, pero el mar se hizo divertido luchando un poco en la entrada, pero la verdad que se disfrutó mucho. La bici también fue durita, sobre todo para las mujeres que vamos siempre más dispersas, pero en líneas generales, pues muy bien, muy contenta, la verdad que muy feliz porque teníamos muchas ganas ya de que volviera a Cádiz y hemos vuelto bastante bien. Pues muy agradecidos a los cuatro por acompañarnos en el plató de Onda Cádiz Televisión e igualmente agradecidos por supuesto al amigo Jorge Martín, que nos dedica y nos ofrece estas magníficas imágenes de resumen de la sexta edición del Triércules. ¡Gracias! 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 mi especialidad dentro de las tres modalidades, a mí me gustaba mucho cómo estaba el mar, la verdad. ¿Te preferías, no?, para ganar algo de ventaja. Sí, estaba bien, además sabíamos, más o menos ya nos conocemos a algunos triatletas y hablamos entre nosotros y te posicionas para saber dónde es mejor salir, la estrategia para salir bien colocado en el agua y coger la bici y fue, estaba divertido, la verdad. Lucía, ¿cómo viviste todos esos momentos previos? Pues mira, el momento ese es para mí el peor siempre, en la arena ya es el momento que más nerviosa me pongo, pero la verdad que una vez que ya entras y empiezas a nadar, ya ahí te vas relajando, es verdad que me encontré el mar un poquito más revuelto de como me lo esperaba, pero luego muy bien, la verdad que yo me lo pasé muy bien en el mar y bueno, después un poquito, sufrí un poquito más, pero estuvo muy bien, la verdad que son cinco minutos antes de la salida que son los momentos más nerviosos, pero luego ya va todo solo. Por cierto, que me preguntaba una compañera que, ¿por qué eso de que salieran los chicos primero y las chicas después? ¿Que se pronuncien primero las chicas? Bueno, eso creo que es la federación la que estipula que haya salida doble o no, en principio, si no tengo mal entendido, corrígeme, porque la verdad que no creo que es por el que no, en el drafting está prohibido entre chicos o chicas, entonces se supone que por igualdad hacen una salida separada, lo que pasa que es verdad que si está prohibido el drafting, hombre-mujer, da igual que haya una salida conjunta que una separada, porque si realmente hay un juez que si ve un drafting entre sexo opuesto, pues sacamos esta opción, pues daría un poco más igual salida conjunta que separada. O sea, yo siendo, intentándose lo más honesta con todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa es la que aumenta ante Lucía, que la prueba se hace muy solitaria, porque la probabilidad de yo hacer grupo con mujeres es muy baja, porque la participación es mucho más baja que la de hombre, entonces las bicis se nos hacen muy solitarias. Pero siendo honesta conmigo misma, se nada muy cómodo, porque yo no tengo a 400 triatletas la mía dándome cosqui. Entonces se nada más cómodo, tienes menos orientación, porque a lo menos muchas veces tú vas nadando, la huella no la ves, pero ves el pie o el brazo del que tienes al lado y vas siguiendo un poco la masa, los que no salimos los primeros, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, tiene todo su parte buena y su parte mala, pero es verdad que se hace solitaria un poco la prueba. Lucía, ¿qué te parece a ti esto de salir después de los chicos? Bueno, a mí realmente, además lo hablaba antes con Luisa, no me importaría salir a la vez, pero es verdad que se pasa peor. Entonces, a nivel de comodidad, sí, es más cómodo salir 10 minutos después, pero a mí la verdad que me sería indiferente. No me importaría, vamos a salir, hemos ido a triatlones que si hemos salido a la vez y no se ha defendido igualmente, lo que pasa que es verdad que los hombres suelen ser más cantidad y entonces los guantazos pueden ser mayores. La disciplina es la que normalmente, sobre todo para aquellos que se quieren animar a esto de hacer un triatlón, le echa un poquito más para atrás, ¿no? Pero eso es lo que decía antes Luisa, los koskis que te puedas llevar en el agua, Alfonso. Sí, hombre, es lo que hemos comentado. Tú, como sabes de los primeros, no también. Bueno, no se lleva ninguno. Pero como he comentado hace un momento, y es verdad que son momentos de tensión, porque si te colocas las gafas y a lo mejor en los primeros metros recibes un golpe o algo, ya haces toda la prueba con ese handicap y dificulta mucho el resto de la atracción. Si es verdad eso, que si salen a lo mejor 400 triatletas primero, va a haber más golpes y si después salen a lo mejor algunas que son menos, es más cómoda la atracción. No sé, yo creo que lo hacen un poco intentando diferenciar categorías, porque alguna vez lo han hecho incluso con paratriatleta, también dan una tercera salida y ya, pues a lo mejor habría que preguntarle al deportista cómo prefiere hacerlo, si todos juntos o separados. Hemos visto las imágenes de Nado con la salida de los chicos y también posteriormente de las chicas. Hemos a continuación imágenes de la transición, de la primera transición ahí, en esa bonita imagen que nos deja el arco de Chrono Finisher, ahí en el acceso de la playa Victoria para dirigirse a la Plaza Ingeniero de la Cierva y coger la bicicleta. Ahí uno ya va tomando las referencias de los que tiene por delante y por detrás. Luisa. Pues la verdad es que, hombre, la salida siempre es un poco, por lo menos en mi caso, salgo un poco que no sé ni dónde estoy, porque sale un poco mareado. La euforia de ver también a tu gente, porque el agua es más solitario, el ánimo no lo está recibiendo. Y ahora ese tramito que hay hasta la plaza es muy chulo porque ves a tu gente ahí animando. Pero yo todavía ahí, la verdad, que no tengo muchas nociones de posiciones. Mira, mi hermano. Ahí está Quique. Es cuando ya te montas en la bici y empiezas a meterte un poco en ese sector cuando realmente te puedes ver cómo vas de posicionado. Lo que hay mucha gente que te va chivando también el puesto, ya también te vas metiendo tú un poquito el gusanillo de la competición. Perfectamente organizada esa transición, Alfonso. Tú saliste de los primeros del agua y ahí intentando aprovechar la ventaja que pudieras tener con otro de los competidores. Sí, es verdad que al final sales del agua, pero hasta que no te montas en la bici no está todo esto y esa transición hay que trabajarla y hay que salir los metros que haya de carrera, que en este caso al estar la marea baja y demás fueron unos metros, hay que hacerlo fuerte porque ahí se puede perder un grupo de bici que después te hace perder muchas posiciones al final de la carrera. Ahí tenemos a nuestro compañero Raúl Aragón, también del Club Deportivo Cádiz, Costa de la Luz. Lucía, ¿cómo fue la salida del agua para realizar la transición? Pues mira, la salida yo normalmente, Nacho, la utilizo la salida del agua para recuperarme un poquito y tranquilizarme y ya una vez la bici aprieto un poquito, pero es verdad que me retrasó muchísimo la salida entre que te quita el traje, coge la bici, el tiempo ese de carrera y la salida que fue tal como salimos, viento en contra, a mí me retrasó muchísimo esa transición pero bueno, eran las condiciones que había y lo defendimos como pudimos. Vemos a continuación imágenes ya también, algunas de las que nos deja el tramo de la bicicleta especialmente con esa salida a la avenida principal, pues Ignacio, que en esta ocasión y con respecto a la última edición del Triércules, pues era algo más cómoda para todos los participantes y competidores. Sí, la verdad que este año ha sido un salto tanto para la organización como para los deportistas de seguridad de todo, poder cortar desde la avenida Coruña hasta la plaza Hotel Playa y eso lo hemos notado, es verdad que tenemos que agradecérselo a la policía local, que cada año van superándose y eso es bueno para nosotros, es verdad que está mucho más segura la prueba, pusimos un poco más de vallas, el tema de conos, de eso, es decir, que lo que vamos viendo otro año, el giro estuvo muy bien, este año mucho más seguro, intentaremos el año que viene mejorar alguna cosita más. Bueno, aprovechamos también para agradecer a los integrantes de otros clubes de la ciudad que participaron como voluntarios, que importante es la labor de los voluntarios en este Triércules. Yo creo que es la más importante, como hemos dicho, ellos lo estaban comentando antes, que se notaba y eso, pero es verdad que clubes de la ciudad, como el Club Olimpo, los Escados de San Felipe, los Escados de San José, es decir, y mucha gente, ciudadanos de la ciudad que vienen de voluntarios, este año hemos tenido más de 170 voluntarios, imaginaros la de tramos que hay que cubrir, la plaza y eso, es que sin ellos no podríamos sacar esta prueba, es decir, que yo los que más agradezco ese día, por el trabajo de antes, pero ese día es el más importante y hay que agradecerlo a todos ellos. De fondo a la voz del Triércules de nuestro compañero y amigo Rubén López, que también es muy importante para animar a todos los que estáis participando, Luisa, Alfonso, Lucía. Sí que es verdad que fue un buen speaker y la verdad que anima y motiva bastante. La verdad que antes de empezar nos cogió a Luisa y a mí para decir unas palabritas y la verdad que estuvo muy simpático y animándonos mucho, anima mucho. ¿Y el tema de los voluntarios? Para mí yo estoy igual, clave. Parte del éxito, mucha parte del éxito que yo por lo menos viví desde mi humilde opinión, es que a mí no me faltó nada. Llega un momento en el que tú nada más que te centras en tu agua, tu bici, tu carrera, tú no ves más allá. No es que lleve una barbaridad de años en esto, pero yo me he perdido en algunas pruebas. O sea, no porque a lo mejor no se haya hecho bien, pero sino que es que tú vas, tú en ese momento no es como si estuvieras ahí mandando por la calle, que tú riges, ¿no? En plan, no es por aquí, es por allí. Necesitas que alguien te haga de obstáculo para tú no tener lugar a equívoco. Y para mí salió perfecto, porque tú ibas, en lo que le dice Lucía, la bici fue dura, eran cuatro tramos, dos muy duros y dos menos duros. En los dos muy duros tú te agachas, tú vas ahí y tú no ves ni dónde tienes, nada más que puedes ver en todo caso la rueda del delante. Si no hay nadie que te haga bien el giro, te lo especifique, puedes perderte. O sea, no es algo descabellado que te puedas perder, que te puedes perder perfectamente. Y la labor fue espectacular. O sea, que yo también desde aquí le doy las gracias totalmente a todo el equipo voluntario. Pues fue chapo. Y qué bonito, Alfonso, lo hemos reiterado durante los últimos años en este programa, cada vez que hemos hablado de la relación que existe entre los clubes y los deportistas de esta ciudad. Ve, por ejemplo, tú que eres nadador también del Club Notación Cádiz, a gente del Club Atletismo Olimpo o de otra serie de clubes de la ciudad que están ahí apoyando a otros compañeros. Sí, yo creo que en general en Cádiz hay muy buena relación entre todos los clubes y en el triércoles se pudo ver que colaboramos, igual que en la San Silvestre. Si no me equivoco fue al revés, la organizó otro club y el Costa de Alú. La participación de Juan Ignacio. Y yo creo que los clubes de la provincia tienen que aprovechar eso y cada vez que se organiza algo ayudarse, porque al final va a ser mutuo, va a ser para un lado y para otro. Vemos a continuación imágenes ya de la bicicleta hacia la transición a carrera a pie y vamos a ver imágenes de la llegada del escocés, del vencedor, de Chris Roy, que en el tramo de bicicleta aprovechó su fortaleza. La verdad es que nos pilló como un tiro porque salió un poco más atrasado del agua, le sacamos unos 15 segundos y cuando ya los tres de cabeza estábamos colaborando, que en bici se nota mucho porque cuando va a ir tres se anda más que con uno solo y él fue capaz de pillarnos él solo y desde el primer momento se puso a colaborar también en la bici y después se bajó a correr y fue el que más corrió, pero vamos, sin ninguna duda. Vemos imágenes, a continuación es pulido el que llega, lo hacía atrás Germán Rodríguez, Chris Roy hizo una hora, dos minutos veintiocho, Germán Rodríguez una hora, tres diecinueve y Jesús Pulido uno, tres treinta y tres. Posteriormente a esa imagen llegaría aquí nuestro invitado Alfonso Basto, después de una grandísima prueba en el tiempo que refleja el crono, una hora cuatro y ya el segundero lo perdía Alfonso, pero supongo que es muy contento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo único que es, bueno, cuando quedas cuarto de la general te queda la finita de no haber entrado en podium, pero la carrera salió muy bien, sobre todo hasta bajarme de la bici, que era lo que más tengo entrenado este año y la carrera, por unas molestias, pues bueno, no salió tan bien, pero para ser el primer tirón la verdad es que muy contento. ¿Cómo fue el tramo de la carrera, Lucía? Pues mira, la verdad que me empecé un poquito ya con las piernas lo normal. ¿Cargadas? Después de la paliza de la bici, que a mí me resultó durísima, pero me encontré muy bien ya en los últimos kilómetros, estuve muy cómoda y con muy buenas sensaciones, sin molestia de nada y la verdad que fui a buen ritmo. En tu caso, Luisa, pues completando también una gran actuación y en ese tercer puesto. Bueno, ahí salió, a mí me pasó todo lo contrario que a ella, yo empecé como muy motivada, me vine arriba, pero bueno, como no sabía cómo me iba a salir, dije, bueno, a lo que me salga y la verdad que empecé a un ritmito así, dentro de mi nivel, pero más o menos, y lo sufrí mucho el último kilómetro, o sea, si se hubiera acabado en cuatro kilómetros, no me hubiera importado nada en absoluto. Y el público que se volcó con todos vosotros ahí al final. El público es que es especial en Cádiz, entonces hace que la prueba sea muy cálida, por eso lo que he dicho antes, una prueba es que para eso es única, que si vas mal te anima y si vas bien te motiva, entonces pues lo hace todo mucho más fácil. Jugamos en casa además. Ahí tenemos a Quique, hermano de Luisa, creo que veíamos también a Ulises entrando con anterioridad, la verdad es que vamos a ver imágenes de muchísimos participantes entrando en meta, creo que fueron 300 el número exacto de participantes el que finalizó según las clasificaciones. Es decir, 100 personas no terminaron el tramo. Se quedaron por el camino, algunos en el tramo del agua y ya después no sé si algunos... Otros que a última hora no pudieron venir, es verdad que eso siempre en algunas pruebas hay un tanto por ciento de triatletas que al final no pueden realizarlo, se inscriben con tanto tiempo que surgen problemas familiares, cualquier cosa. Y aquí que nadie se deja nada, ni regala ni un solo metro, hemos visto a compañeros incluso del mismo equipo que seguramente han hecho toda la prueba conjunta y al final han querido apretar. El espíritu competitivo al final siempre... Pero ya los últimos minutos al final uno quiere dar lo más de sí mismo, entonces se apura un poquito. Incluso en esos momentos se ve lo que hablaba antes, lo que hablabais antes, el espíritu también de competición, que hay sprints finales pero también hay esperas finales, también hay gente que se espera uno a otro para entrar juntos. Se viven momentos muy chulos en estas pruebas, muy chulos. Yo de verdad me gustaría contarlo porque es que me encantó, yo viví el sector del ciclismo para mí más satisfactorio de hacer, yo no sé, porque la hice con Chón, que es una triatleta gaditana de toda la vida de Dios, y fuimos juntas, es que no nos íbamos ni dando relevo, íbamos acompañándonos, motivándonos, animándonos, venga tal, y era una manera de vivir el deporte muy chula, o sea, se puede competir y disfrutar del compañerismo del deporte de una manera muy especial. Y a mí por lo menos cuando nos bajamos de la bici se lo dije, Chón, la bici de hoy es tuya, porque se vieron metas, mucha gente que se esperó, que se picó, que se viven cosas muy chulas en este tipo de pruebas. Ahí vemos a la canaria Irene Fleitas que fue la vencedora de la prueba en una hora, 22 minutos y 57 segundos, o sea, posteriormente llegaría Vanessa Fernández en 1.26.14 y aquí nuestra invitada Luisa Marcos en 1.2804. Vamos a tener la oportunidad de ver también la imagen de ellas entrando en meta y otra bonita estampa que daba, esperándose unas a las otras para finalmente en esa imagen de podio, al igual que la de los chicos, para fotografiarse para los compañeros geográficos. Es importante que dejes ese tipo de testimonios, Luisa, porque seguramente hay quien te está escuchando y seguramente se va a animar a hacer tiratlón después de escucharte. Yo es que espero, mira, nada más que viendo el vídeo que hemos puesto al principio, yo es que estoy segura que cualquiera que nos esté viendo ahora mismo desde casa, es que tiene que estar frito por hacer esto el año que viene, seguro, porque es que no hay nadie que yo creo que vea esto y no le apetezca probarlo, porque es eso, se viven cosas que no son descriptibles si no las vive. Y yo animo desde aquí a todo el mundo porque cualquiera que tenga un mínimo de preparación, que tenga un mínimo sobre todo de ilusión, es capaz de completar la prueba, de disfrutarla y de que esto que estamos aquí todos contando, pues que lo viva en primera persona. En vuestro caso tenéis también seguro que algún momento que coincide con el de Luisa Lucía. Yo estoy con Luisa en el sentido de que cualquier persona que la apetezca o que tenga interés en probar un, hacer un tri por primera vez, yo creo que con un poquito de constancia, mira, ahí estaba la campeona entrando, con un poquito de constancia y, hombre, un poquito de esfuerzo y una forma física media, se puede hacer perfectamente un tri, vamos, yo me considero aficionada y entreno lo que puedo y creo que la cosa es disfrutar del deporte y de terminar la prueba y ponerse objetivos. Estas imágenes que decíamos anteriormente, la de las tres chicas que coparon el podio, el compañero también que veíamos... Raúl Galán, el palatriatleta, también arropándolo candón, que este año no ha podido hacerlo porque no tenía tándem de ciclismo, para poder ir el año pasado a Guaylo tuvo que vender, pero estuvo ahí también en la prueba. Son imágenes de la llegada a Meta, venga ahí de fondo a un amigo que enseguida vamos a tener la oportunidad de ver con algo más de protagonismo, pero antes le pregunto también a Alfonso porque incluso entre los que estáis en la parte alta siempre de la competición existen este tipo de detalles. Sí, hombre, y sobre todo por ejemplo en la bici es fundamental para tener una buena colaboración y un buen entendimiento, súper importante la comunicación y también te vas animando uno a otro para intentar llegar el grupo entero hasta la transición segunda y además en Cádiz como han comentado antes, con el público tan volcado, eso de que se puede hacer en el centro de la ciudad, que en otros sitios muchas veces te llevan a las afueras y hay menos público, a lo mejor están los familiares, pero aquí cualquiera que le guste un poquito el deporte baja y se pone animada, vamos. Y vamos con otro de los campeones, de los vencedores, siempre que participe, lo vemos en imágenes y ya le hemos dado un adelanto. Se trata de nuestro amigo Germán Conde Liboreiro que nuevamente aprovechando también la sexta edición del Triércules se participa para hacer visible la enfermedad que padece, la atasia de la giantasia. Desde aquí por supuesto nosotros que siempre animamos a Germán y le damos la enhorabuena a todos los que le acompañan. Tiene a la Vuelta de la Gina una prueba muy importante que es la media maratón de Puerto Real que se va a celebrar el próximo 6 de mayo en la ciudad de Puerto Raleña, la localidad de Puerto Raleña y en la que un euro de cada uno de los participantes va a ir destinado precisamente a esa ayuda para la investigación de la tasia, de la giantasia, que seguro que habéis coincidido con Germán en alguna que otra prueba. Luisa. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión que le saquemos otra vez porque yo conocí a Germán el año pasado la maratón de Sevilla, que tuve el privilegio de poder ayudarle a completar el sueño y yo ahí me enamoré de ese niño y de su familia porque son un ejemplo de vida, cada minuto que pasas con ellos es un ejemplo de vida y de forma de afrontar todo y la ilusión que transmite Germán, eso es indescriptible. Este año también corrimos con él la media maratón de Cádiz y cuando más llovía y más se ponía la cosa interesante, más gritaba él, o sea, él nos animaba desde ahí comiendo sus patatitas y ahí estaba él más feliz que qué, así que me encanta que lo hayamos sacado y que él estuvo también allí presente como siempre, que no se pierde ni media, vamos. No se pierde y lo seguiremos dando difusión, por supuesto, a su participación. Recuerden que en la media maratón de Puerto Real todos los que se animen a participar estarán contribuyendo a ayudar a la investigación de la enfermedad neurodegenerativa que sufre que es la tasia de la gentascia. Vamos a continuación a ver la entrevista que nos concedían los vencedores, Chris Roy en categoría masculina e Irene Fleitas en categoría femenina. Chris, enhorabuena, ¿cómo ha ido la competición? Muy bien, muy bien, sí, muy difícil, pero muy bien, la ola es en la mar, un poco desafío, no, entonces después de eso, entra la transición, no recuerdo, número 5 o número 4, 6, sí, después de eso, bien, quita el neopreno, empieza la bici y hay tres en el frente y necesito para recoger los tres, entonces los primeros dos o tres minutos, súper difícil, producir 800, 900 vates por la bici solo para coger la tres en el frente, en el pelotón. Yo conozco los minutos, tú afuera de Cádiz, el viento es mucho más peor, ¿no? Entonces es súper importante los primeros minutos para recoger los tres, después yo recogerlos, es mucho mejor para mí, yo puedo guardar un poquito más energía y los cuatro, bueno, los tres y yo trabajan muy bien. ¿Es tu primera participación en Cádiz? No, no, es mi segunda participación, perdona, y la primera vez yo venía aquí hace dos años y sí, me disfruta mucho y yo paso el último año, no venía aquí en 2017 porque tengo un accidente muy grande, en diciembre de 2016 una atropeada en una rotonda con una coche, yo entrenando y yo he roto mi codo en dos sitios y mi espalda y yo paso un año recuperando en una clínica de Louis Baño en High End, un sitio especialista para recuperar por atletas y es súper difícil, entonces esta es la tercera competición este año y yo súper contento con los resultados, sí. ¿Primera victoria este año? La primera, eh, segundo, yo gané en, eh, yo gané en, eh, a muñeca hace una semana, entonces este de segunda semana en abril yo tengo un poco suerte, ¿no? Yo, yo empujé muy, muy difícil hace una semana, pero muy buena preparación por hoy, muy buena preparación y Cádiz, me encanta Cádiz, la, es una, me siento un poco, un poco en, en mi casa aquí, eh, la playa, no mucho, yo, yo vivo en Granada, para los últimos cinco años, entonces, me encanta venir aquí, relaja un poco más, concentra sin, sin problema, entonces, estoy súper contenta. ¿Volveremos el año que viene? Depende, depende, yo tengo, yo tengo algún, me gusta, me gustaría mucho, pero depende en el equipo, eh, yo independiente ahora, depende en las ofertas por el equipo en España, quizá un equipo oferta un contrato para mí por el próximo año, y depende en eso, yo compito, me gusta para compitir por España, obviamente, yo, eh, yo salir a Escocia, a mi, 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 mi país, para, para cambiar de profesional de, de triatlón, y este mi cinco años profesional aquí, y poco a poco mejorar, y, sí, quizá el próximo año me gusta para compitir por España, y depende en eso, depende en eso, perdona, me gusta para compitir en, eh, si eres de mundial, o si eres de Europa, el próximo año, pero, si hay un ahuesco ahí, en el calendario, en la fecha, sí, yo volveré aquí. Pues querida, enhorabuena por la victoria, y por tu recuperación, sobre todo. Gracias, y también, yo puedo decir, eh, la organización aquí, muy bien, eh, me gusta mucho la, la gente de, de Cádiz, la organización aquí, y siempre muy amable conmigo, y, eh, sí, yo, yo prueba, volver en 2019. Muchas gracias. Irene, enhorabuena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la, la participación en este triatlón? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, y la participación, muy bien, a pesar del tiempo, me encontré muy bien en el agua, y, aunque fui sola en la bici, también, no paré de pedalear en ningún momento, y, bueno, la carrera ya un poco más cansada, pero, genial, muy bien, muy contenta. ¿Dónde encontrasteis más, más dificultades, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas? Para mí, la mayor dificultad es la carrera, sí, porque la bici, bueno, no, no, tú, o sea, el viento es lo que hay, y ya te vas a dar muy cansada, a pesar de ello, y a terminar la carrera, como puedas. ¿El ambiente de Cádiz? El ambiente es increíble, la verdad es que yo vengo de Canarias, y esto es uno de los mejores triatlones en los que he estado, la verdad, muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a ti. Simpáticos también los vencedores, Chris Roy y Irene Freitas. En el caso de Chris, que conocíamos también la historia, yo al menos la desconocía, de que tuvo un accidente en una rotonda entrenando, y que se partió por dos sitios el codo e incluso la espalda, e hizo también, como retuiteabas hoy, que otra compañera había tenido algún accidente, ¿no, Alfonso? La verdad es que está desgraciadamente a la orden del día. Una triatleta también que compite en series mundiales, la han atropellado, creo que en Bañolas, en Cataluña, y la verdad es que es una dificultad que tenemos todos los que queremos practicar este deporte, que nos encontramos en la carretera, que nuestra única protección somos nosotros. Entonces, si los conductores no respetan ese metro y medio necesario, pueden producirse los accidentes, y hay que intentar luchar por estar más protegidos y que haya más, sobre todo, que haya más concienciación. Pues casi que nos llevaría a hablar en otro programa específicamente de lo que acaba de decir el compañero y ese respeto que tienen que tener los conductores para con los que disfrutan del ciclismo, o en este caso preparan la modalidad de un triatlón. Ignacio, ¿flipando estaba Roy con Cádiz? La verdad que sí, estuvimos hablando con él y eso el año anterior también, y es un enamorado de la ciudad. Yo creo que volverá, nosotros se lo dijimos, pero él dice que alguna vez ha venido a entrenar y eso... Presupuesto no hay para firmarlo, ¿no? Ojalá pudiéramos firmarlo, hablaremos con el Olimpo, con nuestro amigo Raúl Plazuelo, a ver si él lo quiere firmar, que yo creo que lo lleva igual de claro que nosotros, pero bueno, en principio es imposible, nosotros eso ojalá pudiéramos fichar a Gómez Noya, ¿no, Luisa? Pero, Alfonso se lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos en Córdoba allí, nadando en las playas de Córdoba. ¿Habas referencias, no, de la velocidad en bici y va en moto? Eso, que si era yo, yo creo que en el tramo de vuelta, yo iba a la mitad de la velocidad, pero en el de vuelta, en el de favo de viento, vamos, iba el tío muy fuerte. Y el caso también de Tiren, la verdad es que es muy simpática, y que si tiene la referencia de entrenar con el viento que tiene allí en la isla, desde luego, aquí no lo habrá pasado del todo mal, ¿no? La verdad es que en Canarias tiene para entrenar con viento, la chavala, la verdad que... Pero ya, aparte, como nadó, nadó, hice un tiempazo nadando, espectacular. O sea, que enhorabuena, porque es una nadadora que, vamos, cuando he visto los tiempos me he quedado alucinada. Hice un pedazo de sector en el agua, además de los otros dos, pero que el agua, además, hizo un pedazo de sector. Algo que queráis comentar antes de marcharnos, ¿qué pensáis que se nos ha quedado pendiente de hablar de la prueba, Lucía? Bueno, yo eso, destacar el trabajo que supone organizar un triatlón y agradecer a todos los voluntarios, a toda la gente que participó en lo que pudo y que fueron los que hicieron que este triércule saliera como ha salido. Bueno, agradecidos estamos nosotros de que hayáis aceptado la invitación y nos hayáis acompañado para contar vuestra experiencia y también para transmitírsela a todos nuestros telespectadores. Juan Ignacio Olvisa, Alfonso Lucía, un placer haberos tenido en el Platón de la Calle Televisión. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que has realizado. Muchas gracias. Nosotros a continuación hacemos un alto en el camino y nos quedamos con otros éxitos no menos importantes.